Hola que tal a todos, bienvenidos a una nueva aventura que vamos a vivir hoy en el American Truck Simulator Nuevamente amigos, vamos a estar en el mapa de Colombia realizado por Adrián Y pues bien amigos, hoy tenemos nada más y nada menos que esta belleza, se trata del Carepanel amiguitos Y pues bien, vamos a ir arrancando, vamos desde Finlandia hasta, hasta donde, hasta donde Fallets Vamos hasta Pereira amiguitos, ese es el destino del día de hoy, empezamos a salir como de por aquí de esta parte Porque el camino es bastante largo, supongo, y dice ahí que llevamos tuberías Pero, como ven, el remolque está completamente vacío, así que pues bien, no sé, no sé el por qué Y venga, que no tenemos un GPS que nos diga, ahí Fallets tiene que girar por ahí, como vamos papi, bien o qué Les recuerdo amigos, que hoy subí un nuevo video al canal personal Un excelente video, por así decirlo, o sea, es un juegazo Entonces, para que vayan y lo vean, recuerden que todas las personas que vayan y lo comenten Van a ser saludados en los próximos videitos Van a, sí amigos, a ser saludados en los próximos videos acá en el canal grande, en el canal de Fallets ¿Vale? No sé si hoy regresen los directos nuevamente a la página de Facebook No sé aún, porque según la empresa, ayer solucionaban el problema O sea que hasta ayer debía estar lento el internet Hoy ya lo veo un poquito mejor Sin embargo, yo creo que sí voy a hacer la prueba Y voy a meter otra vez el T-800 por allá, por esa trocha de México Porque pues yo quiero hacer eso en directo Y que ustedes vean eso en directico Entonces, pues bien, eso es lo que pienso hacer amiguitos Y ya, esos son los datos que les pienso dar Y por aquí vamos con el Carepanela desarrollado por Troc Molano Abajo en la descripción, les dejo el link del contacto de él Y bien, antes de dejar escuchar el motor Quiero hablar de algo bastante importante Y es una pregunta que ustedes me han hecho mucho Un motor de 460 caballos de fuerza con una caja de cambios de 10 velocidades ¿Vale? Ahí les dejo el dato Abajo de madre Pues pucha, vamos a frenarle por aquí Y a meterle segundita, amigos Ahí está Falets, ¿por qué usted nunca más volvió a dejar links de mods en la descripción? Esto Cuando recién yo empecé, ahí me va a adelantar un GMC Eh, el Carepanela también, vean Uy, huepucha Y vean la suspensión ¡Qué elegante! Creo que es el primer mapa en el que ocurre ese efecto, ¿verdad? Que la suspensión le haga así también Vamos a ver a la camioneta Vamos a ver si le sucede exactamente lo mismo A ver, a ver Sí, sí, también Eh, ¿por qué no los volví a dejar? Cuando yo recién empecé En este En este juego A subir contenido Y todo eso La mayoría de los mods Por no decir todos Eran libres Todos los publicaban en una página Todos eran ahí Pero como todo Eso se volvió Básicamente algo así De que todo lo privatizaron De que todo lo venden Y todo Ya me entienden Me hago entender Porque el juego empezó a agarrar fama Y eso es como todo, amigos Todo lo que empiece a agarrar fama y fuerza Eh, pues bien Se aprovechan de eso Y, y, y nada Pero Habían mods Por ejemplo Como estos Que no se encontraban en la página Que no tenían tanta calidad Eh, ve, perdón Como estos Que, que, que Que no se encontraban obviamente En la página Y que si eran privados Pero eran poquito los mods O sea Digamos Un carro de estos Se compra Bueno En realidad Todos los carros Que los venden Son muy buenos carros Me hago entender Entonces No es que sea un negocio Sino que los carros Que yo dejaba En las descripciones Eran carros Mediocres Por así decirlo Eran carros libres Que no tienen obviamente Tanto esfuerzo Y de una vez Al dueño No le importa publicarlo Porque al fin y al cabo No le puso tanto esfuerzo Tanto empeño Pero como ven Los vehículos de ahora Ya tienen muchísimo Más Muchísimo Más trabajo Muchísimo Más tiempo Entonces Los dueños decidieron Decir Listo Como me esfuerzo Trabajando en esto Los empiezo a vender Si o no Empiezo a vender Los mods Y listo Entonces Es algo que yo En lo personal Valoro mucho Y entiendo De que esto Lo convirtieron En un negocio Porque estos mods Este que están viendo aquí Tiene muchísimo trabajo Amigos O sea Muchísimo trabajo Si ustedes Le han comprado Los vehículos A Transmolano Trae Carro tanque Carro carvado Trae Mejor dicho Volqueta Trae Todo un poquito Entonces Vale la pena Hacer la inversión Porque es Excelente calidad Amigos Yo los recomiendo Muchísimo Muchísimo Recomiendo estos carros Entonces Yo entiendo eso Lo que si no Estoy de acuerdo Es que por ejemplo Hay vehículos Que Que parces Son muy mediocres Y los venden O sea Eso si Deberían de ser libres Los vehículos Que publican En la página DTS Mods ATS Mods Algunos Son bastante Bien Y bueno Son libres Gracias a esos dueños Y otros Son bastante Mediocres Pero también Lo suben Y uno dice Bueno Pues al fin y al cabo Es libre Entonces Es de eso Amigos Y que pasa Una vez Perdón Dije que traíamos 10 velocidades Y traemos 12 Una vez Bueno Como dos veces Resulta Pasa Y acontece Que yo encontré Un mod De esos En la página De ETS Mods Lo descargué Lo subí Y dejé el link Papi Como ustedes saben Mis videos Aproximadamente 5000 reproducciones Y aparte de eso Eran videos Que se habían hecho Más o menos Virales 40 60 mil Visitas Estamos hablando Donde obviamente El dueño Se dio cuenta De que yo lo había subido Y de que de paso Había publicado El link Inmediatamente Me mandaron Strikes Al canal Inmediatamente Amigos Donde uno de ellos Fue bastante grosero Y el otro Esas historias Ya las he contado El otro si fue muy decente Entonces Es eso Amigos Ya si subo Un mod libre Que encuentro en la página Me da miedo Publicarlo Dejar el link Porque eso Eso es el mayor error Que uno puede cometer Dejar el link Amigos Subirlo No es tanto problema Pero filtrarlo Es el problema Más grande Entonces Es ahí Donde Donde yo decidí Nunca más Volver a dejar Este tipo De vehículos En la desinfección Nunca más Dije nunca más Lo voy a dejar ahí Y listo Y cuando Conozco al dueño Por ejemplo Truck Molano Por ejemplo Cuando Daniel Olaya Sacó sus buses Que ya desafortunadamente Se retiró de esto También dejaba El link de él Porque eran cosas Completamente privadas ¿Vale? Entonces Es eso amigos Cuando conozco Los dueños Abierto a Panta Bueno La mayoría de vehículos Que traigo De ahora en adelante Son privados Son de mucha calidad Y son privados Amigos No son privados Son a la venta Los venden Entonces Es eso Y cuando traigo Un mod Que descargo De una página No dejo el link Porque me da miedo De que posiblemente El dueño Este por ahí O algo así Y Y No sé Pues por dejar el link Me meta un strike Ese es el mayor error Que uno puede hacer Amigos Subir el carro Como tal No tanto Eso no trae tanto lío Lo que trae lío Es filtrarlo Y mostrar De donde Carajo Lo saqué Fue una experiencia Que aprendí Amigos Que tuve Y dije Nunca más Voy a hacer eso Y si Básicamente Es por eso Que dejé De publicar Los mods Amigos Lo dejé De hacer Por Porque entiendo Los dueños Y la verdad Nunca he subido Un mod Robado De que yo diga Uy me lo robé Y lo voy a subir Porque Porque si Porque se me da la gana Siempre he hecho las cosas Correcto Inclusive Cuando he tenido Esos problemas Le he dicho Vale Lo saqué De una página Si no me quiere creer Yo le pago el carro Y ya No hay lío Entonces Es eso Amigos Ese es el motivo Por el cual Porque Los dueños Y eso Lleva mucho trabajo Y Pues Lo mejor Es prevenir Amigos Es prevenir Y como les digo Yo ya carros Desconocidos Casi no traigo Al canal Los carritos Pequeños Son los que traigo Al canal Desconocidos Que no conozco Quien carajo Los hizo O algo así Uy parce Eso es una empresa ¡Huepucha! Me estrellé Por ponerme a chismosear Si eso era una Una empresa Parce vea Uy Vea Yo nunca me he metido Por aquí Ok Esta carretera Está muy buena Entonces ¿Qué era lo que Les venía diciendo? Sí Eso O sea De resto Abierto a Panta Los carros De Daniel Olaya Buses De Zitzenon Digamos Skin Troc Molano Y así sucesivamente Ahora sí amigos Escuchen el motor Les voy a dejar Escuchar el motor Un buen rato Un buen rato Un buen rato Suena bien, ¿verdad? Ok, yo creo que ya los he escuchado un rato el motor ¿Y qué? ¿Qué les contaba? Ah, sí, acerca de los mods Y ahí está, amigos, el por qué Pero son vehículos de pago y muy seguros O sea, mera calidad O sea, estos carros tienen una calidad increíble Oiga, ¿por dónde me estoy subiendo? Que siento que el volante se está moviendo así como si me estuviera subiendo en algo O algo así, vea, parce Este puente tan bonito Ah, ok, veníamos para Pereira Ya estamos aquí en Pereira, faltan 7 kilómetros para llegar a nuestro destino No sé si hoy voy a mandar saludos Creo que voy a pasar Creo que hoy voy a pasar con el asunto de los saludos Porque ya, o no sé Ya voy un poquito tarde Eh... Bueno, porque tuve algún inconveniente personal por ahí Que tuve que resolver Entonces yo creo que aplazamos lo de los saludos para mañana, ¿vale? Porque mientras voy, doy la vuelta Sí, yo creo que me da el tiempo perfecto para que se suba a la hora perfecta, ¿vale? Entonces, bien amiguitos Bien amiguitos, hoy no voy a mandar saludos Pero en el video de mañana sí Así que corran a comentar el video que subí hoy al canal personal Todos a correr a comentar allá, amigos Todos, todos Bueno papi, vámonos Todos arrancamos Uy, 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 uy Parse, yo dije Heladito para mí Ahí está Ay, no voy a alcanzar a pasar Tocó bombearlo, tocó bombearlo ¿Cómo le ven esos rines cromados acá en la parte de atrás? Uy, parce, se me olvidó ponerle el protector a esta vaina de aquí al último eje Se me olvidó ponérselo Ok, mera rotonda Mera vuelta la que tengo que ir a dar por allá Pero a lo menos este GPS no está bugueado como el anterior Vean ese trancón que está haciendo ese bicho Ese man de la policía de tránsito Debería decirle Venga papi, haga eso de noche A las 3 de la mañana Que no anda casi nadie Bueno, pues en una principal Yo creo que sí se va a encontrar demasiada gente, ¿no? La policía de tránsito Uy Parece que me asustó el tipo de allá Voy a ver el intermitente y como alumbra Bonita, ¿no? Uy, pana, que se lo pongo a ese puente ¡Llave! Uy, parce, yo creo que si ustedes iban Iban ahí calladitos y concentraditos viendo el video Parce, se pegaron tremendo susto Parce, si me asusté yo Y voy y pego yo ese grito Uy, parce Ya, ya, ya Frenomotor, frenomotor, frenomotor Esta vaina siempre no, nunca me ha gustado Ok ¿Dónde quiere que se lo estacione, papi? Allá, 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 allá Ay, ave maría Si yo soy mero conductor ¿Sí o qué? Tengo a los suscriptores de testigos ¡Eh! Parce, es que esta vaina de que esa De que esa Me obligue a ponerme ahí ¡Ey, ey, 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 ey! ¿Le di? Sí, ve, hermano Pero es que usted también ve que un carro está echando para atrás Y no respetan ¡Eh! Esta berraquera Si no me agarra a estas entradas Estas empresas así con la puerta tan pequeña ¡Uy, uy, 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 uy! Parce, le di al letrero No me supe medir ahí con la altura ¡Eh! Todo por esa entrada así Vean, claro Le di, le di allá arriba, amigos Uy, ese letrero sí tenía colisión Vamos a ver aquí cómo vamos a hacer para la estacionada ¡Tran, tran, 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 tran Y le damos acá a este pedazo Yo creo que hice una buena medición Verdad ¡Ay, ay! Casi, casi, casi Bueno, Fallex Saca la cabeza, papi Dele, dele para atrás Dele, 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 dele ¡Delo por ahí! ¡Delo por ahí! Apagamos ¡Hágale, hágale! Soltamos Y Buen Buena pelado Yo dije Yo dije Yo dije Yo iba a leer Buen trabajo Buen apelado Bueno, ¿estado bien, amiguitos? Amigos Esto ha sido toda esta nueva aventura Con el Carepanela En realidad ¿Qué pasó? Uy, creí que se iba a crashear En realidad Espero les haya gustado el video No olviden Darle like Y suscribirse Por primera vez, Fallex No No tuvo problema Alguno En estacionar Es más Lo hice Más que perfecto Que en algún Otro video Esto ha sido todo ¡Chao, chao, amiguitos! ¡Chao, chao!